Escucha esta canción que escribí para ti Son melodías de pop, la música que oían las mamás en los 70s, 80s cuando planchaban, si el pop, pero con un ritmo así como futurista, si tiene su disco, su aterciopelados por ahí con las guitarras, su country, suena plancha futurista Suena una plancha futurista, ¿tú también lo debes? Bailable Bailable Esa mezcla está como muy chévere, plancha futurista bailable, aterciopelados en exclusiva para MC Vinny's Sosan Segue